Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Lo primero que queremos contarles amigos oyentes al oído es que en unos minutos abriremos los micrófonos para que ustedes hablen. Diez años de la hora de la verdad y este escándalo monumental que se ha creado alrededor del más grave caso de corrupción que conozca la República en mucho tiempo. La manera como se sepultó este acuerdo con la mafia, que iba tan adelante, tan adelante como consta en 108 páginas dramáticas, que el presidente Santos olvidó y que la Fiscal General de la Nación también olvidó. De todo eso hablaremos con ustedes. Por ahora, William, al oído que hay mucho tema. Vaya prontico porque si no le quito la palabra, úsela. Listo. Que cuando yo interrumpa una diable, como dirían por ahí en Neira. Para empezar, bueno, habemos procurador. Y esto de ayer es una demostración fea gente de que le están respirando en la nuca al príncipe de Anapoyma, más conocido como el candidato presidente, por su desbocada frente al tema de su candidatura presidencial. Entonces, la Procuraduría ya le puso los puntos sobre las IES, las reuniones con los alcaldes, doctor Londoño. Sí, señor. Reúnemos en todas partes, a toda hora, a la carrerita, para que los alcaldes sean los ñoños y los musas de su reelección presidencial. Por ahí en Neira, me lo vaso, te lo arranco. Como los partidos no le están funcionando, como los ñoños ya se eligieron y no van a correr el riesgo de una nueva campaña de compra de votos, llamó a los alcaldes a corromperlos y a ofrecerles plata. Pues el Procurador General de la Nación, que tiene pantalones, dijo eso es indebida intromisión de los funcionarios públicos en política. Y ya llamó a los primeros, a los que se reunieron con Posahita en Urabá, me parece, William. Sí, señor. Los alcaldes. Le dieron Posahita a los alcaldes. Los alcaldes de Apartado, Chigorodón, Ecoclí, Arboletes, San Pedro de Urabá, Carepa y San Juan de Urabá. A ver, que expliquen cómo fue el contenido de sus conversaciones con Posahita y cómo fueron las promesas que les hizo el presidente Santos de mandarles plata, plata, plata a rodos, con una contraprestación, que apoyen su moribunda campaña. Entonces, vamos a ver cuántos alcaldes más se le miden a esto. No se le olvide que el presidente se reunió con todos los alcaldes del país a puerta cerrada para proponerles qué y para prometerles qué. ¿Cómo es ese negocio? Es la misma propuesta, doctor Londoño, de los denominados cupos indicativos que defendiera ayer en Hora 20 en el programa radial de Caracol el presidente candidato Juan Manuel Santos, defendiendo obviamente lo que había hecho en el Congreso y lo que hace ahora con los alcaldes en la entrega de lo que llamamos la mermelada. La mermelada, la plata que votaron, la plata de las regalías de los colombianos, la plata del patrimonio nacional, del patrimonio de todos votada en contratos que se hacen a la carrera porque no tienen sino un propósito, enriquecer a los contratistas, para pagarles favores electorales y para que compren los votos y para que compren la voluntad de los colombianos. Claro, y entonces anoche el presidente defendiendo lo que hacía Musa y el Ñoño, ¿cierto? Obviamente, claro. Pero ¿qué puede pasar si la Procuraduría, al investigar esa participación política del presidente candidato Juan Manuel Santos, ve que hay delito? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con esa candidatura? Hay que aclarar al Montserrat que la Procuraduría le solicitó a la Comisión de Absoluciones, perdón, de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Sí, es que ese es el tema, Alejandro. Usted lo dice con humor, pero es así. Con humor, ¿cómo lo diría? Le llaman Comisión de Absoluciones. La Comisión de Absoluciones. Sí. Bueno. Eso, la Comisión de Acusaciones no sale con nada, pero los jueces de pronto salen con algo. Y el Procurador también sale con algo. No se le olvide que el Procurador tiene competencia sobre los alcaldes, como acaba de ser ello ratificado. Y por eso está tan preocupado el presidente Santos y con tantas ganas de que le quiten facultades al Procurador para garantizar la impunidad. Y por eso, oiga, William, al oído, por eso está empujando a toda vela, por debajo de la mesa, como todos los tramposos jugadores de póker, la candidatura de Edgardo Maya Villazón a la Contraloría General de la República. Un bandido para que tape los negocios de otro bandido. ¿Cómo le parece? Como lo denunciará el expresidente Andrés Pastrana, doctor Londoño, las tres S, Santos, Serpa y Samper. Ah, sí, señor. Y la S de Maya Villazón, ¿dónde la ponen o qué? Bueno, William, ¿qué más? Claro, es que hoy se presentan a examen ante la Corte Suprema de Justicia los candidatos a la Contraloría. Entonces hoy empieza, pues obviamente, el tira y afloje. Y ya están haciendo lobby. Porque ya la Corte Constitucional tiene su candidato y es Maya Villazón. ¿Cómo le parece? El amigo de Giorgio Sale. Es que esa S, esa S le faltó al doctor Pastrana. La S de Sale, que es el elemento fundamental ahí. Pues Maya Villazón parece ser el candidato de la Corte Constitucional. Creo que ya está elegido. Y entonces ahora la Corte Suprema de Justicia busca el suyo y el Consejo de Estado el suyo. ¿Qué más, William? Vamos porque yo tengo mucho temita. Vamos prontico. No sabemos qué va a pasar hoy, doctor Londoño. Porque siguen sentados allá en el Ministerio del Agro con el señor ministro que dice que no hay problema por nada, que ya está resuelto todo casi en un 70%. Pero claro, está entregando todo. Ya se bajó el 60, William. Ah, ya se bajó el 60. Sí, sí, se bajó el 60. Antes seguramente... Le dicen, a ver, ¿dónde está el 70? Y entonces ya hizo una rebajita al 60%. Y dice que ya el gobierno no tiene nada más que dar. Que ya lo que iba a dar lo dio todo. Y los campesinos rebotados. Entre otras cosas, William, porque están librando la pelea equivocada. La pelea bien dada es contra el tipo de cambio, contra los dólares baratos, contra los dólares que los tienen en la ruina. ¿Qué tiene quebrado el campo colombiano? El dólar a mil novecientos veinte pesos. Eso es lo que tiene quebrado el campo colombiano. Y les condonaron los créditos, doctor Londoño, de tres años de garantía que tenía... A ver, ¿cómo es eso? Es que nos sucede que sabe esas cositas, Alejandro. A ver, ¿cómo es el cuento? Es que el tema financiero... ¿Cómo es esa nueva mentira? El tema de las deudas de los campesinos con el banco agrario, quienes sacan sus créditos con el banco agrario, porque tienen beneficios en sus cultivos y para poder aliviar los pesos de los insumos y de diferentes cosas que afectan al sector agropecuario, entonces les dan años de gracia en los créditos. Entonces, usted saca un crédito, le dicen en tres años nos empieza a pagar, según el rendimiento de su cosecha y de sus cultivos. Pues ya pasan de tres años con este nuevo acuerdo como consecuencia de los paros a diez años de gracia. Diez años. ¿Y quién paga? Yo no sé por qué los cultivos en diez años... Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Quién paga? ¿Quién paga los diez años de gracia? Los colombianos con sus impuestos. Eso tiene un costo financiero. ¿Quién paga? Eso es por cuenta del banco agrario. ¿Tiene el banco agrario músculo financiero para soportar esa entrega que hace el ministro de siete años adicionales de gracia? Es la ineficiencia, doctor Londoño. No, la ineficiencia no. Sin intereses, ¿no? Eso no es la ineficiencia. Eso es costo financiero. Ese costo financiero, ¿de dónde sale? De los bolsillos de los colombianos, doctor Londoño. Muy bien. Del banco agrario que se quiebra otra vez. Así es. Van a entregar el banco agrario quebrado. De eso se trata. Entre el ministro Cárdenas y el ministro de Agricultura van a quebrar el banco agrario. Pero entre el ministro Cárdenas parece un mico en un pesebre porque acabó con la regeneración de cafeteros. Para nadie es un secreto. Entonces acaban con el banco agrario. Dios mío bendito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí, doctor? Un presidente tratando de reelegirse. Y ese es el problema de la reelección. Que se use el Estado para el beneficio del presidente de turno. Como un camello en una cristalería está el señor Cárdenas. No, por un pesebre. ¿Vio ayer el video de cómo el CTI entra al sitio donde está funcionando la central de inteligencia del ejército? ¿Vio el espectáculo? Lo vimos, sí señor. Una noche lo vimos en la televisión. Muy bien. Un país, un ejército sin inteligencia, ¿qué es? ¿Le hago una recomendación? Señor. Le recomiendo otra vez la página huacaica.com. Ahí hay un artículo sobre lo que significa la inteligencia militar en el mundo. Ve a huacaica.com. Ahí está la explicación de lo que significa la inteligencia. Sin inteligencia no hay ejército. Un ejército sin inteligencia está perdido. ¿Por qué se perdieron las legiones de Varo? El gran general de los ejércitos del emperador Augusto. ¿Por qué se perdieron? Porque los emboscaron porque no tenía inteligencia. Ejército sin inteligencia es un ejército ciego. La inteligencia son los ojos del ejército. Y este fiscal general de la nación invade la inteligencia militar. Y dice, ah, era que no sabía. Y ahí están haciendo mérito de la invasión a Andrómeda. La famosa invasión a la inteligencia militar. Golpes y golpes y golpes al ejército. Este de carácter psicológico. Porque esa invasión ilegal, indebida, se hizo hace mucho tiempo. ¿Cómo le parece a usted en los Estados Unidos metiéndose a la inteligencia del ejército de los Estados Unidos? ¿Cómo le parece lo que le hubiera pasado a un fiscalito que se atreviera a hacer eso? Ay, Dios. Le pegan una pela y lo sacan de allá venteado. Pero como aquí ya los militares, los militares no tienen carácter porque están entregados, porque los meten a la cárcel, porque los maltratan y se dejan maltratar. Bueno. Oiga, hablando de fiscal, hablando de fiscal, William, los oyentes se preguntan en el chat, y yo también estoy muy intrigada, escuchando la entrevista del doctor Enrique Gómez, cuando hablaba de la fiscal Vivian Morales, se refería a Carlos Alonso Lucio y se preguntaba por qué no había salido a relucir Carlos Alonso Lucio en todo este lío del papel de intermediación. ¿Qué tiene que ver él ahí y a qué se refería el doctor Enrique Gómez? ¿Me explican? ¿Le explican a los oyentes? A ver, pues que Vivian Morales es la esposa o, en fin, la compañera sentimental de Carlos Alonso Lucio. Y donde quiera que aparece un enredo de estos mayúsculos, aparece Carlos Alonso Lucio. Entonces, como Santos dice... O sea, ¿él es una especie de intermediario para todo o qué? Sí, señor. Él participaba en las negociaciones del cartel del Norte del Valle con estos sectores. Muy bien, ¿por qué no ha aparecido todavía el nombre de Carlos Alonso Lucio? Es lo que se pregunta Enrique Gómez Martínez. Bueno, vamos al tema de las encuestas. Porque es que esto sí los tiene... Le quiero contar, doctor, ayer fui a una droguería por allá preguntar por un... Yo soy muy curioso. En las inmediaciones de la calle Nareño hay droguerías por ahí de esas. Y yo decía, ¿qué hay los motivos? No, se lo agotaron. Aquí ya lo llevaron todo hoy. Se perdió. Porque primero que todo derrotaron el candidato de este señor JJ en Panamá. Y luego viene este escándalo, pues. Pero entonces anoche en CMI, participe y califique, www.cmi.com.co, a favor de Oscar Iván Zuluaga, 75%. No le salen 25%, o sea que está, Oscar Iván, 75% ahí, como paz. En la emisora de Santos. Eso es en la emisora de Santos. No se le olvide. En el medio, en el medio de televisión del presidente candidato. Perdón, en la televisión de Santos. En la televisión de Santos. Sí, señor. Y Enrique Peñalosa se desinfla, ¿no? Ahí va, se le va el aire. Pacheco. Se va, se va. No se le olvide, no se le olvide que es Pacheco, Monserrayo, no sé por qué. Se equivoca usted y lo llama Peñalosa. Peñalosa o Pacheco. Pacheco que... Por P empiezan ambas. Allá en Teleantioquia, claro, allá en Teleantioquia demostró que es un Pacheco. No sabe nada de nada y cree que hace saber que sabe. Y resulta que nada. Nada de nada sobre nada. Pacheco, Pacheco, el de esa de Queiroz. Anoche vi en la televisión a un señor de apellido Caballero que maneja un tema de encuestas. Y dice, en la primera vuelta, empate técnico entre el presidente Santos y el candidato del Centro Democrático, Oscar Ibarra Zuluaga. O sea que la corja... A propósito, William, le quiero contar un lío que se viene, pero grande. Señor... El Nacional Electoral aprobó el nuevo logo del Centro Democrático, que incluye el logo del Centro Democrático, la mano puesta sobre el corazón y la efigie que todos sabemos es la de Álvaro Uribe y al lado la Zeta del zorro. Y ahora la registraduría, es decir, Tomás Gregatzons, es decir, Juan Manuel Santos, porque usted sabe, pues, de los inmensos enlaces que vienen. Parece que esos enlaces vienen desde don Gregorio Bautista con la familia Santos. Parece, pues, dicen por ahí. Pero en todo caso son unos enlaces muy hondos. Juan Manuel Santos fue miembro de la junta directiva de Tomás Gregatzons. Tomás Gregatzons dice, ya me mandaron a hacer los logos y ya no los puedo cambiar. Entonces, el Consejo Nacional Electoral dicta una resolución. Acepto el cambio de este logo. Incluyan ese logo y la registraduría dice, qué pena, ya mandé a hacer los tarjetones. Pues, ¿los tendrá que volver a hacer o no? Pues, obvio. Bueno, y ahí aparece. Y el que van a enfrentar entonces. ¿Y quién los hace? Tomás Gregatzons, es decir, el presidente Santos. Mejor dicho. A través de su amigo. ¿Ellos felices de volverlos a hacer, doctor? A través de su amigo, a través de su amigo Bautista. No. Ni tan felices. Esta vez no. Esta vez no lo hacen. ¿Qué tal? Porque ellos saben, ellos saben lo que esa Zeta ya significa en la mente de los colombianos. Es la misma trampa que... Es la identificación. La identificación, claro. Eso es gravísimo. Entonces, el tema de las encuestas, obviamente, pues, los tiene demasiado preocupados. Porque hasta los mismos medios que tienen que ver con el gobierno de la prosperidad burocrática, el gobierno de la mermelada, están sintiendo ya que se les acabó el cuento. Además, la olla, la terminaron fue ya de raspar. Ya la van a dejar romper. Bueno, William. Señor. No hemos dado los teléfonos a los que pueden llamar nuestros oyentes para hablar con ellos sobre los 10 años de la Hora de la Verdad y este escándalo moral, político, de todo orden, de Juan Manuel Santos con la mafia del país. Pero claro que sí los podemos dar, doctor Londoño, con el indicativo 1 para Bogotá, el 2870992 y el 3406742. Así de sencillo. 10 años de la Hora de la Verdad. Bueno, William. Somos más fáciles de encontrar que Chica y JJ ayer. ¿Cómo los buscaban desde Palacio? Por Dios, no hablen más. Cállense la boca. No digan una palabra más. Esto ya está demasiado grave para que ustedes lo sigan agravando. Cállense la boquita. Bueno, muy bien. Entonces ya saben nuestros oyentes, 2870992, 3406742. Nuestros 10 años y este monumental escándalo en que está envuelto este gobierno. Como siempre, le suplicamos algo en lo que nuestros oyentes son maestros, en la brevedad, para darle paso a otros que hablen. En un minuto, lo mejor de la Hora de la Verdad, sus oyentes. Y hablábamos con ustedes... Al oído. Al oído. 7 de la mañana, 41 minutos.